Vas a llorar Aunque ahora me digas que mi amor nada vale, que me debo marchar Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Cuando yo ya esté lejos y otro amor te maltrate, por mi vas a llorar Porque entonces verás y sabrás, lo que fui en verdad yo en tu vida Quietamente juré un gran amor, donde no hubo mentira Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar No es que sea vaniloso, pero no habrá otros labios que te vencen igual Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Cuando tu alma me extrañe y tú quieras mirarme, sé que vas a llorar Porque entonces verás y sabrás, lo que fui en verdad yo en tu vida Que te amé y te juré un gran amor, donde no hubo mentira